como parte del servicio de visitas guiadas que realiza el centro cultural san marcos los estudiantes del colegio waldorf lima del distrito de la molina recorrieron los lugares emblemáticos de la casona san marquina durante la visita los estudiantes pudieron ampliar sus conocimientos al recorrer las instalaciones del centro cultural tales como el patio principal el museo de arqueología y antropología la capilla de nuestra señora de loreto la antesala del salón de grados el salón de debates entre otros máximo la había visto de afuera pero nunca había entrado adentro los sitios son muy bonitos los parques especialmente la sala de debates esa fue mi favorita es bastante bonito poder aprender estas cosas porque esta casa es un lugar importante para lima tantas cosas sobre personajes importantes que han pasado por acá cosas que yo no sabía y bueno me ha enriquecido el recorrido terminado el recorrido los estudiantes del colegio waldorf institución caracterizada por la inclusión de la uritmia o arte del movimiento en su currículo escolar participaron de la muestra final del taller laboratorio el espacio eurítmico en colaboración de la profesora de uritmia del colegio darcy ribeiro y el ballet san marcos ha sido un laboratorio de uritmia con el ballet de san marcos haciendo una exploración sobre la diferencia entre el espacio eurítmico y el espacio de un bailarín y ellos han podido tener una vivencia desde los principios de la uritmia en reconocer el espacio frontal el espacio de atrás etcétera y contrastarlo con su propia experiencia dentro del espacio que ellos utilizan generalmente en el ballet por otro lado recogimos las impresiones de los estudiantes acerca de la colaboración realizada con los miembros del ballet san marquino es algo muy bonito creo porque los bailarines son bailarines profesionales que están estudiando y quieren dejarse de esta carrera creo y aparte porque estudian ya la carrera como danza la danza contemporánea entramos solamente en lo que es la uritmia no lo que es en la danza contemporánea entonces fue una fusión donde se pudo ver mucho más movimiento y eso es algo muy bonito que no así fue como los estudiantes del colegio waldorf lima conocieron un poco acerca de la historia de la casona san marquina y pasaron un momento agradable con los miembros del ballet san marcos donde pudieron compartir experiencias artísticas y recuerda si deseas coordinar una visita guiada por el centro cultural ya sea personalmente o para grupos y delegaciones puedes visitar el enlace que adjuntamos con esta nota para mayor información la casona te estará esperando para que vivas una experiencia increíble y